¡Epa! Llegó la parte favorita de Revista al Día, el día regalón, donde hoy les tenemos pases para Live Up este próximo 7 de diciembre. Manuel Turizo, Ryan Castro y Fonseca juntos en escenario. Usted puede ir a disfrutar gracias a su Revista al Día y Canal 11. Llamemos al WhatsApp, llamemos al WhatsApp. Vamos, entremos porque me tenían que mandar captura, o nos tenían que mandar... O que la tomen ahorita, que la tomen ahorita. Venga, Sara Raquel. En la captura, recuerde, del post oficial que nosotros tenemos en nuestras redes sociales. Es fácil y sencillo. Y nosotros aquí preparamos la foto. Correcto, junto con esta foto, para que sepan que estamos viendo ahorita la captura del post de Instagram, más nosotros, aquí. Bueno, ojalá que la hayan sacado. Exacto, la dinámica. Mira, muchachos, es facilito. Nada más, imagínate, Iván, te dan la oportunidad de participar de una manera súper fácil. Tenés que compartir en tu perfil de manera pública. Además de eso, tenés que etiquetar a tus amigos. Y, por supuesto, dentro del post, tenés que decir con quién vas a ir y, además de eso, dejarnos la canción que más te gusta de tu artista favorito. Así que es súper, pero súper fácil. Sabes que me encanta, que son pases dobles. Me encanta. Entonces, van a llevar a su amigo, su amiga, su novio, su novia, su mamá, su papá, su hermano. Pueden llevar a quien ustedes deseen. Mira, otras personas cuando regalan, te dan solo un pase y uno no va a ir como solito. Sí, no va a ir solito, ¿no? O, además, es como que te dan uno y es como que tenés que comprar otro para tu acompañante. Y aquí vamos juntos. Y aquí vamos juntos, a como sea. Entonces, por ahí está el primer número. A ver, ¿cuántos pases estamos regalando? ¿Uno? Un pase, un pase. Recuerden que es el post de Instagram y también añádenle la fotografía que nos están viendo en vivo. Vamos a ver, ahí está el número de WhatsApp. A ver, nos acercamos a la pantalla. Anda, Iván, anda, Iván, anda a ver si no creo que esa persona siga, ¿no? ¿Cuál es el número? Lo compartió, correcto. 83-99-0355. ¿Cómo, cómo? 83-99-0355. ¿Cómo se llama? Hizo todas las capturas. Exactamente. Patricia Cruz, un fuerte aplauso para Patricia Cruz. ¡Bravo, Patricia! No, no, nos quedaste viendo, Patricia, la foto con nosotros, ¿verdad, Iván? Solo la fotito con nosotros nos quedó debiendo a la pati, pero bueno. Producción, producción, ¿cuándo puede venir a retirar sus tickets? Que es el día de hoy con tu cédula de identidad. Venís a retirar tus tickets aquí a las instalaciones de Canal 11 de la mansión Teodolinda, dos cuadras abajo. Muchísimas felicidades, Patricia. Así que nos encanta siempre estar premiando a cada una de las personas que participan en las diferentes dinámicas pendientes. Porque traemos muchas cosas más. Nos encanta y nos vamos el 7, ¿verdad, juntos? Para el live-off. Ah, pero por supuesto que sí, eso va a estar espectacular. Un trip-pack de artistas. ¿Ok? Un trip-pack. Un trip-pack de artistas. Un trip-pack de artistas espectaculares. En la tarima, señoras y señores. Nos vemos mañana.